No se puede comparar con esta nueva arte El sentimiento que se lleva a cabo Son los cuatro haces No ha aparecido ningún rapper No ha aparecido ninguna base No se puede comparar con este... Muy buenas gente, mi nombre es MCMDQ Nuevamente desde el sótano underground Mundialista Crew Y en el día de hoy voy a estar haciendo un 2x1 2x1 ¿Por qué me estás hablando en inglés, mono? Ok, les comento En el chat de recién Que estábamos haciendo por Twitch Estaba haciendo la reacción a un tema de MoreDH MorenaDH Gryphim Me dice si puedo reaccionar a un tema de él ¿Sí? Acá lo pueden buscar A ver si puedo entrar al perfil de Gryphim ¿Cómo se entra acá? Bueno, no sé cómo se entra Gryphim Hip Hop Y le dije sí Te lo voy a reaccionar después de esta reacción que estoy haciendo Me dijo Ok, appreciated Thanks Apagó Mirá que inglés que pegué, guacho Por eso que habla inglés Porque Gryphim habla en inglés Ahora En ese mismo momento Ahí, boom Se suma tal A la transmisión ¿Te puedo pasar algo mío? Y yo Sí, claro Boom Me dice que es artista y productor Entonces Gryphim Por un lado Tal Por el otro No los conozco No los escuché Así que nada Amigos Está haciendo la reacción que me pidieron No sé si andan por ahí Pero Ahora Vamos a hacer La reacción Vamos a investigar un poquito Gryphim Follow Gryphim Instagram Twitter Facebook TikTok Snapchat Tiene todo este Tiene más cosa que yo Ok No tendrá subtítulos, ¿no? Capaz que le ponga subtítulos Y Después Por otro lado Está tal 975 Suscriptores Spotify Instagram Contactos Elbit La letra no la quiero No espoilearme Está buena Suscríbete Buenísimo Bueno Let's start it With The song of Gryphim The song is named Queen Officially Rive Em About Two months This Is Is New Is new One Ok Let's do This reaction Sorry But my English Is not so well I'm from Argentina Let me Put the subtitles What the fuck I don't know Ok Let's do it Gryphim Gwen Oh It's in Another language Oh So cool So cool So cool Whatever that you want You know I got real intention See if I was your man Then baby never worry About what I do Cause I'll be coming home Back to you Doing what we do Yeah I wanna make you my wife Cause you're always on my mind You're the only one I need So you can have everything Got me feeling like a dream And you're treating me like a king Yo Where you be night I be here all the time Come on let's make a change No nickel and a dime Switching lanes I'll be there No letter than five Thinking about you so much Forget how to drive Forget how to drive You don't got no car But you might drive Sit back Just relax baby Let's unwind Let all the worries disappear Just like the time Everybody wanna see my girl Like they know that she's special Keep asking me the same question I will kill anyone who's trying to harm him If I say anything You should answer with a yes or yeah If this should be with us Well in first impression I think it's so cool So good 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 bit Bit So good And you have so much flow Man Really I can't believe I can't believe it That Griffin Of United State I can't believe it I can't believe it I can't believe it I can't believe it Very good Very good Very good So good So good Griffin is online Right now On Twitch Griffin You can follow here So good Griffin I like it so much Really I like it so much I will subscribe to the channel Of YouTube Of Griffin Sorry But my English is not the best I try to do the best I can But Really I like so much Your Your song So much flow Brother So much flow Chill I like it I like it I really I like it Let me Let me Please You have to Put like And subscribe It's so easy It's free Griffin Hiphop It's here On On YouTube The same On Twitch You can Follow her Follow him Sorry And Can Stay At Tent To the new The new song That Griffin Will show us Soon Si Suscribanse Al canal de Griffin Asi están atentos Atent Le mandes Y ya se que manden la fruta Pero para que Estén alerta De 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 lo que vaya Sacando Asi que Copense Haganle El aguante Al El Al Al Y vamos a Seguir Escuchando Let's get To the final Of the song So good man So good man ¡Suscríbete al canal! 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 De tanto pensar, me sobra la métrica Tengo la métrica, ella que quiere ser mi beba del gang Como quiero, ella me tiene cada dos por atrás 24, 24, 7 en un W Yeah, run, 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 por la city Yeah, run, 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 estoy dripping Como quiero, lo voy a hacer dripping En el banco yo quiero un test lab Contando cero y voy a tapear Como quiero, lo voy a gozar Si se hacen trappies, quieren disparar Con todos mis shooters, venimos a matar Esos giles quieren hablar Sacarle la cara, careta de mierda Se hace los trappies, no pueden traquear Solo a mí, se más quiere bailar Quiere que parta todo mi time Con mi music, no voy a fallar Bueno, en una primera impresión Me gusta lo que hace tal Me gusta que encima es en sí productor O sea que se autoproduce Y eso habla muy bien del tiempo La dedicación y las ganas que uno le mete En su momento yo también me autoproducí Y después me dejé de hacerlo Porque me demandaba demasiado tiempo Y soy demasiado perreaccionista Y nunca pude No podía terminar nunca un tema La verdad Pero Nada, la verdad que me gusta Es algo distinto Que normalmente reacciono Que es más teniendo para el género Del boom, bap y tal Pero nada Bienvenido sea Me gusta Me gusta como suena Suena muy prolijo Me gusta mucho Me gustaría saber Que parte de Argentina Sos tal No sé si andas por ahí Por el Twitch Pero recuerden que El tema que escuchamos recién De Gryffy De Queen Y este tema de Tol Tol O tal No sé como Como se pronunciara Perdón Si digo mal Entre las cuerdas Son Dos personas Que empezaron a escribir Por Twitch En un vivo De De Morena de H Así que No sé si andará por ahí Tal Pero bueno Me gustaría saber bien De donde De donde soy hundo Así que Me gusta mucho Me gusta como suena Muy prolijo Muy lítido Así que Vamos a A seguir escuchándolo No sé si andas Así que sonero no venga ¡Suscríbete al canal! Bueno, muy bueno también el tema de las cuerdas Capaz que entrando al Instagram de cada uno puedo ver un poquito más de ellos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, el canal es Santiago del Estero Briefing... ...your... ...your link is broken, bro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!